Gracias, aparta al diablo de nuestras mentes, úsame Señor, que pueda escuchar lo que tú tienes para tu pueblo el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos un propósito, cada uno. Pregúntate tú, escuche bien, acá está el asunto, pregúntate usted, ¿cuál es mi propósito por el cual Dios me tiene viva, vivo? Tú vas a tener estorbo, vas a tener enfermedades, vas a tener, pero que no seas tú tu propio estorbo para hacerle caso a lo que Dios quiere contigo. Amén. Amén. Escucha, en primer lugar, desafortunadamente hay gente que el propósito de ellos es servir al diablo. Ahora, ¿y qué duro es, verdad, segundentes, anolicenses, vamos, segundentes, anolicenses? Amén. Amén. Capítulo 2, dice, ¿está pormigo? Amén. Ya llegamos, ya menos cuantos minutos, nos vamos. Dice el capítulo 2 de la Tazanón, en segunda de la Tazanón, en el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, súbeme tantito, amigos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿qué? No oigo. Amén. Mover fácilmente de vuestro modo de qué. De pensar que lo que ha venido al templo, ha venido a la iglesia, que no sea en vano lo que los pastores, los que los muchachos se preparan, maestro, que no caiga en el saco roto. Amén. Que no te conmueva nada, que no te conmueva nada. Ahora cualquier cosita nos mueve, aquí dijo el pastor, no me gustó lo que Dios, déjame lo que diga el pastor, tú retengo bueno y les eche lo malo. Amén. No quieres echarle la culpa a un pobre viejo que no anda contigo. Que no dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbeis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está que, Jesús viene pronto, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué Dios te dio la vida? ¿Para pecar nada más? ¿Para andar por aquí, por allá, por acá y por allá, haciendo cosas que no debes de hacer? ¿Sabe que el pecado cansa? No digo amén. Quizás no te ha cansado, por eso no te acostumbras a decir amén. Pero el pecado cansa. Verso 13, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escucha bien, la apostasía son los que están en contra de las cosas de Dios. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu suegro, puede ser tu suegra, puede ser tu tía. Están en contra, puede ser tu misma, tú mismo. Estás autodestruyendo a ti mismo. Amén. Dice, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama, no oigo, verso 4, con todo lo que se llama Dios. Dios, yo no tengo nada que hacer, hablar de lo que Dios dice. Tú eres la que debes de administrar tu vida. Dice, eso es lo que dice Dios. Y a veces lo oímos nomás, nos entra para aquí, nos sale para acá. Un día te vas a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué pasó? ¿A qué viniste? Y es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de quién? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tú no puedes creer a todo espíritu. Porque hay espíritus engañadores. Y ya los tienes. Y todavía no tienes al Señor que es un piso en tu corazón. Ya tienes espíritus engañadores que te están. No vayas a la iglesia, no hay que vayas. Y tienes miles de pretextos. Estás haciendo daño tú solo. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, si el apóstol os decía esto? Verso 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué crees que detiene al Espíritu o el diálogo? ¿Qué crees que tú que lo detiene? Tú, que mora en el Espíritu Santo, todavía nosotros detenemos al diálogo. Ya hay cristianitos que en lugar de detenerlo, lo dejan entrar. Con tus dichos, tus hechos, lo dejas entrar muy fácilmente en tu vida. ¡Ay, es que no! No reniegues. La enseñanza, cuesta aprenderla. Y a veces somos cabezuros. Como dice mi pastor. Ágale sí, ágale sangre. No, 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 yo no voy a ser como yo quiera. ¡Pum! ¡Cállalo yo! Ahora eso tiene su pastor. Y es al que menos quieres ir a hablar con él. Estás viviendo el pecado. Estás haciendo las cosas mal. Es que no quiero que decíle al pastor porque me va a decir cómo le haga. Es que no quieres salir de hoy. Verso 8 dice. Y Nico cuyo venimiento es por obra de quién. Nueve, de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuando no recibieran el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que está enojada con el siervo de Dios, con los cristianos, que no quieren. Ellos piensan que están oyendo, están aprendiendo, pero solamente oyen. Solamente oyen. Están tirando domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, a la basura. Pero un día, un día, un día va a ser tu último día que vas a respirar aquí y vas a necesitar mucho de Dios. Verso 11. Por eso, escucha bien. Por eso Dios les envía un poder, ¿qué? Para que crean en la mentira. Hermanos, hay gente que entra a las iglesias, entran muy servientes, entran cantando en el coro, y de repente ya ni canta. Porque Dios les manda el poder engañoso. Ahí está duro. Escucha, hermano, que estás aquí, monten acá. ¿Qué duro es cuando Dios les manda el poder engañoso? A un rey se lo mandó a Esaú. Esaú le dijo a su esposa, ve y habla con Dios y pregúntale cómo, 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 cómo me, si me voy a aliviar de eso, no me voy a aliviar. Pero me van a conocer, no, vístete, ¿cómo le dijo? Disfrázate. Disfrázate. Hay cristianos que entran a las iglesias en verdaderas, disfrazados. Un día Dios te va a quitar tu máscara. Somos pecadores, sí, somos todos pecadores. Pero Dios está hablando directo al corazón. Dice el verso 12, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complecieron a la injusticia. La gente cree que a mí me va a hacer un daño no venir a la iglesia, más bien me da lástima cuando no vienen a la iglesia. Porque no saben a lo que están, a lo que están actuando ellos para ellos mismos. Amén. Según que corremos el mensaje, lo voy a cortar. Vamos otra vez a Jeremías. Dios no es. Capítulo 1. Dice el versículo 4, ¿están conmigo? Jeremías 1.4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, escuchen bien. ¿Te acuerdas cuando vino la palabra de Dios en tu vida? ¿Te acuerdas cuando tú naciste de nuevo? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué quieres retroceder a las antiguas cosas que tenías antes de chingar y esto y el otro y esto y el otro y esto que es diabólico? ¿Por qué? ¿Usted se acuerda cuando usted quería venir al templo? ¿Hola? Buenos días. ¿Te acuerdas cuando usted quería tocar puertas, quería venir a cantar en el coro, quería venir a hacer esto, quería venir a hacer esto? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa? El Dios de ayer y el Dios, el Alpha y el Omega, él va a ser el principio y el fin. Él no tiene, no tiene el principio ni fin como nosotros. ¿Va a llegar el último domingo que yo vaya a venir al templo? ¿Va a llegar el último domingo que tú vas a venir al templo? ¿Va a llegar el último día que tú vas a ir al market? ¿Va a llegar el último día que tú vas a ir a trabajar? Pues sí, tiene razón, pero es ok, es claro que. ¿Va a llegar el último domingo que tú vas a ir al templo? ¿Va a llegar el último domingo que tú vas a ir al templo? Va a llegar el día en que todo se va a terminar. ¿Amén? Dice el verso 4, Antes que te formase, en el vientre de tu, en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifique, escúchame, qué bonito es que antes de que todavía no fuera el mundo, Dios ya sabía que yo le iba a aceptar como tu único y suficiente salvador. Amén. Que tú le ibas a aceptar como tu único y suficiente salvador. Amén. Se siente rico, debe sentirse bonito. Amén. A mí no me gusta cantar, no me gusta cantar, me encanta para que, porque yo canto es porque tengo muchas ganas de cantar a mis señores. Amén. Amén. Todo yo rindo, todo me rindo a él. ¿Tú te has rendido a él? Ese es el problema de muchos. Están a medias con su Dios. Tú vas, tú vas a ir al tribunal de Cristo personalmente. No va a ir tu esposa contigo, ni el pastor, ni nadie. Amén. ¿Te acuerdas cuando vino Cristo a tu vida? Y a veces empezamos, ¿sabes por qué? A veces, segundo lugar, se va a la felicidad. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente salvador, tuvimos paz. Dígame. Amén. Dígame. Amén. ¿Y ahora qué pasó? Excusas, excusas baratas, excusas bonitas, excusas que, ni nosotros nos imaginamos las excusas que ponemos. Tienes miles y miles de excusas para Dios. ¿Qué te pareciera si Dios pusiera una excusa? Ante ti. Te vas a entrar con Él. A muchas gentes que yo conozco en las iglesias, que están enojadas con Dios. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que está enojada con Dios. Entrame en los odios. Me van a quedar todos los mensajes allá. Ahí vienen. Hay mucha gente que está en los templos, están enojados con Dios. Dios no tiene la curva, que tú haces mal y yo hago mal. ¿Por qué te enojas con Dios? ¿Por qué te enojas con Dios? ¿Por qué ahora ya no le quieres servir como lo servías antes? Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 9. Luke 9. ¿Están conmigo? Busquen su Biblia. Lucas 9, 57 dice, Yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, Señor, te voy a seguir, me gusta como eres. Pero es que mi mamá o mi papá fracasaron y no quisieron seguir al Señor. Eso no es mi culpa, dice el Señor. Lucas 9, 57. Dice el 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza. Mucha gente cree que un pastor que por carla de traje cree que trae mucho dinero. Yo recuerdo cuando vengo a mi iglesia, vengo a una iglesia grande, yo recuerdo cuando cuidábamos el parking lot, llegaba alguien pidiendo y luego le decíamos, aquel del trajecito, era el pastor. ¿A qué le decían que iba a la feria? Una vez nos agarró a todos los cielos y nos dijo, ¿por qué diablos me mientan a mí a las gentes que vienen necesitadas? ¿Por qué ustedes no le dan? ¿Ustedes creen que yo traigo mucho dinero o qué? Y así es la gente a veces, piensa que porque el pastor anda de traje o anda de esto, trae mucho dinero. Pero el Señor Jesucristo le dijo, mira, ¿me quieres seguir? ¿Tás crees? Las zonas tienen sus guaridas, las aves sonidos, yo no tengo donde vivir. Y claro a Dios que Cristo no hizo casa aquí, no quiso ser raíces en esa tierra porque no era de aquí. ¿Aló? No era de aquí. Nosotros pensamos que nos vamos a llevar a la casa, el BMW, el carro, las cucarachas y todo, no te vas a llevar nada. Así es. Nada, dice el verso 59 y dijo otro, y dijo otro, sígueme, y él le dijo, señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi madre. Otra excusa. Es que, ¿sabes que ya venía para la iglesia y me sucedió esto? Es que ya venía para el templo y mi hija se untó, etcétera, etcétera. Es que ya venía para el templo y dice Dios, qué excusas tan baratas. Todos tenemos que dejar un montón de cosas por venir a buscar a Cristo. Amén. Le dije a la hermana, la hermana se va a quedar al comer, me tengo que ir porque mi niña es chiquita y se llora mucho. Tiene razón, se lleva a la esposada. En el camino manejando, pero hay gente que no tiene ni hijos. Eso es que no saben nosotros también tuvimos dos hijos, y eran como 20, como si fueran 20. Dice el verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el, el qué, el reino de Dios. Y a veces nosotros hacemos excusas baratas, es que no puedo venir a tocar puertas porque tengo que hacer, te dice el Señor, deja que los muertos que no me conocen, que voy a liar a lo que ellos tienen que hacer, pero tú no tienes nada que hacer, tú sígueme nomás. Déjanos a ellos que vayan al barrio y que vayan a hacer las que, tú sígueme. Y dice el verso 51, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué triste? A veces se siente el Señor, aún los pastores sentimos tristeza por mucha gente que vienen los domingos a tratar de absorber, a observar, absorber las cosas de Dios, pero nomás las observen o las, las agarran para, cuando las ocupan. ¿Y qué triste es cuando de veras Dios te ocupa y tú no tienes tiempo para ello? Eso es triste. Dice el verso 62, Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. quizás eres tú la que estás volteando para atrás. ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? Sí. Le dijo el Señor, salgan, get out of here, salgan, salgan rápido, salgan, y el ángel se ayudó, come here, come here, come here, come here, get out, se ayudó y los jaló, let's get out of here, voy a destruir su domo y rumora. Los jaló, los sacó, los tuvo que sacar, te irá a sacar así el Señor a ti, jaloneándote, ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, voltear hacia atrás es que estás haciendo las mismas tonterías de antes, voltear hacia atrás en las mismas tonterías que hace cinco domingos, veinte domingos, quince, treinta domingos pasados, Dios te ha hablado y todo esto es igual. Dígame, que Dios tenga compasión de nosotros. Por eso es que nos va, eso es como nos va. ¿Qué duró hacer que tenga que jalonearnos Dios y arrancarnos? Amén. Por eso en el verso diez, ahorita lo vamos a leer, usted tiene que arrancar, usted tiene que arrancar y eso no piensa que era mía. Yo voy a terminar, va a estar cinco para las doce. Dice el verso siete, me dijo que bueno, diga soy un franco, es que yo soy un niño, yo no entiendo cómo predicar, yo no entiendo cómo hablar, si sabes cómo hablar, si sabes Ismian, puedes hablar de eso. Si sabes hablar de la gente, decida a tu pastor las verdades, este pastor, este pastor, no, tú ponte bien con Dios, ponga si usted bien los pantalones y su vestido bien con Dios, porque yo no voy a dar cuentas por usted. Hello, tierra de niñerías, es que tenga de ser niño, ya sea un varón, sea un hombre, ya. Dice la palabra de Dios, verso siete, me dijo que bueno, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás, tú irás todo lo que te mandé. Dice el señor, no me importa que quieras hacerte niña, niño, tú vas a hacer mi voluntad, no tu voluntad, quieres o no quieras. A veces le tenemos más miedo a los a los géneros que a Dios. Hello, a veces le tiene más miedo a tu patrón que a Dios, a veces tiene más miedo dejar que te corren el trabajo que el trabajo que a Dios. dice la Biblia, yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Amén. Por eso le tienen que poner mucho de la dieta, porque Dios les da de más a veces. Y a veces Dios les da de más, a veces pueden consumir más obras. Amén. Amén. Dice el verso ocho, no temas delante de ellos porque contigo ¿qué? Para librarte dice Jehová. No tengas temor de tus amistades, de tu familia que te va a decir otra vez que te vas a hacer iglesia, te la van a enseñar. No importa eso, no temas, dice Dios, yo voy a estar contigo. Amén. I'm here. Yo voy a estar contigo. Remigas tenía miedo. Muchos de nosotros tenemos miedo de que ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No pasa de que se enojen y se vuelven a contentar solos. Así es. Dice el verso ocho, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso nueve, y se entiende Jehová a su mano tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. You know what? Te he dado el plan de salvación. Ya lo conoces. No tengas miedo. Camine con él. Vive con él. Amén. Vive con él. Disfrútalo. Amén. No puede ser el temor. Amén. Dice la Biblia, hay un canto que dice no puede ser el temor. Vive por eso. Amén. Que te haya temor y ir por el diálogo. Y ese es el que menos temor le tenemos. Ya termino. Dice el verso diez. Mira que te he puesto, ¿cuándo? Hoy. Hoy. Que sea el día de victoria para tu salvación. Señor. Fíjate cómo están tus hijos. Fíjate cómo está tu familia. Revisa bien qué estás haciendo. Ellos no quieren que no, que me importa que ellos no quieran. Yo voy a creer lo que Dios me ofrece. Amén. Dice el verso diez. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Mira, te he puesto no nomás para que vivas como vives, te he puesto para arrancar. Mira. Esto es arrancar. Esto es arrancar. Te he puesto para que este gordito que está aquí lo arranques. Lo jates. Amén. Amén. Te he puesto para arrancar. Amén. ¿De dónde? De las garras del diablo. Amén. ¿Entiendas? Así es. Para eso te puso Dios para arrancar. Vas a destruir a aquella gente que no te importe. Dios va a hacer cargo de ellos. Amén. Necesitas dejar a tu padre, a tu madre que te estorban. Amén. Son los que más te estorban. Prediqué yo allá en la eternidad. Los padres son los que más te estorban a veces. Dios, Dios, Dios. Pero, ¿qué nos va a mantener? Me dice el Señor. Tú. Así tienes que arrancarlos. Tienes que quitarlos de la garras de la garras de Satanás. Amén. Y tienes al final te he puesto para qué? para construir. Para edificar y para practicar. Te he puesto para edificar. Edificar significa que que le enseñes. Amén. Que le digas eso es lo que dice Dios. El señal es el temor de Dios. Amén. Hello. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Quién es el señal es el temor de Dios? Amén. Hay gente que no le tiene temor a Dios. Amén. Los ciudadanos. Necesitas arrancarlos. Amén. Pero, pastores que no quieren es que no oras. Amén. Si te ven a hacer lo que hace el mundo ¿cuándo van a creer que lo saques de ahí? Never. Es que es muy imposible mi hijo. No, no es imposible porque estoy yo aquí. el mejor milagro que ha hecho Dios para mí es sacarme de la porquería donde estamos. No soy perfecto. Entonces, dale gracias a Dios que Dios te sacó de ahí. ¿Por qué tú no puedes sacar a otro? ¿Sabes por qué hay fiel vacío de ahí? Porque no te animas a reclutarte, a meterte en lo que Dios quiere contigo. Amén. No tengas temor. No te de temor. Todos vivimos con temor a la aleja que tiemble. La otra vez teníamos oración aquí un viernes y las bailaron a la aleja a la aleja. Imagínate que yo soy el pastor y yo escóndate hermanos. ¡Qué feo se miraba eso! Bueno, soy el pastor. Si Dios está conmigo ¿por qué voy a correr? Si Dios quiere, fíjate hermanos, yo no traigo ni un alfiler para defender a nadie. Pero soy Black Bell. Caralí quiere. Mi esposa sabe. No necesito ni un alfiler para defender a nadie. Si tengo Dios que quiere. Amén. 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 Dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Yo no necesito que nadie me defienda. Entonces, cuando los tengo enviado al pastor, le voy a decir al amigo que le dé más duro. Ni modo. Pero yo no tengo temor que... Como decía mi pastor, yo no tengo temor a la muerte. Lo que tengo es temor es que me duela. Si me va a llevar el Señor, te va a llevar que te lleve. Pero no tengas temor. Dios te escogió aquí para arrancar, para sacar, para construir y para enseñar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Para qué te dio a Dios vida? ¿Para qué eres salvo? ¿Para qué soy salvo? Pregúntate yo ¿Para qué soy? ¿Para qué Dios no hay aquí en esta tierra? Vamos a ponernos de pie ¿Para qué Dios me ha dado esa vida? Todos oránme por favor. Todos indignados.